Gracias por darte la oportunidad de conocer Pharmacy. Mi nombre es Yocasta Aquino y soy distribuidora, beauty influencer, como llama la empresa a sus distribuidoras, y soy directora platino fundadora y una de las top 100 de Pharmacy en Estados Unidos. Gracias por pedirme información. Estoy más que agradecida y bendecida de que me hayas elegido para darte la información. Te voy a enviar un video que te va a tomar como 30 minutos que veas, pero son 30 minutos que pueden cambiar tu vida como lo ha hecho conmigo y no solamente conmigo, con miles de compañeras en esta industria. Pharmacy es una empresa turca que apenas acaba de llegar al mercado de Estados Unidos, México, Puerto Rico, Hawái y Canadá. Y tú puedes reclutar en todos esos países si así decides hacer la carrera. Si solamente deseas consumir productos a descuento, también lo puedes hacer. Si te interesa viajar y conocer a otras personas, Pharmacy es para ti. Si te interesa ayudar a tu comunidad, a tu iglesia y tener ese ingreso extra para hacerlo, Pharmacy es para ti. Si tú quieres cambiar tu estilo de vida completamente, Pharmacy es para ti. Y yo, una vez te registre, te voy a enseñar mi método porque lo he documentado todo. Como tú puedes ser exitosa en esta empresa y en esta industria. Así que acompáñame a la aventura de Pharmacy porque te aseguro que será una aventura la mejor de tu vida y que tú vas a lograr todas aquellas cosas que te propongas. Gracias nuevamente por darme la oportunidad de servirte. Se despide, yo hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima. Mira el video y después nos comunicamos para que me digas cuáles son las partes que más te gustaron del mismo. Bye.